La tumba de Tutankamón fue descubierta hace casi un siglo. Al entrar a su cámara mortuoria, encontraron más de 5.000 piezas invaluables, incluyendo estatuas de oro. Esta tumba intacta convirtió a Tutankamón en el más famoso de los faraones. Tutankamón se llevó al más allá miles de artefactos, pero existe un tesoro al que Tutankamón le tenía un alto precio. Una daga que fue encontrada dentro de su sarcófago, la cual descansaba directamente sobre su cuerpo. Así que, claramente podemos notar que era muy especial para el faraón. Gracias a la tecnología, pudo ser reanalizada. Y descubrieron que esta cuchilla está hecha de un material que no provenía de Egipto y tampoco del planeta. Por lo que llegaron a la conclusión de que dicho material fue proveniente de los elementos de un meteorito. El hierro de la daga de Tutankamón es extraterrestre. Su viaje comenzó hace miles, quizá millones de años. Un meteorito fue impactado en la Tierra. Se estrelló contra la superficie del planeta, rompiéndose en fragmentos de hierro fundido. Este hierro permaneció oculto en las dunas de África por miles o millones de años, hasta que finalmente fueron descubiertos y recolectados para ser fundidos. Se cree que Tutankamón sabía que este hierro cayó de los cielos y para el faraón la daga debió parecer un regalo de los dioses.